Al recordar que Garibaldi es una plaza que ha sido modelo a copiar en países como Los Ángeles, Caracas, Honduras y Guatemala, por citar algunos, comerciantes y mariachis reconocen que el descuido y la forma desordenada en que creció ha provocado una caída de un 85%, afectando a cientos de familias que dependen de este lugar tradicional de música mexicana. Entonces, este modelo que tanto éxito ha tenido en el mundo, aquí tuvo mucho descuido, aquí se fue haciendo de una manera desordenada. Finalmente se han conjuntado elementos donde, como bien dice el compañero Víctor, hay más seguridad, hay más limpieza, pero faltan ciertas cosas para que la gente venga. El año pasado se prohibió tomar en la plaza, eso bajó la economía aquí en un 85%, si no me equivoco. Entonces la actividad económica aquí necesita reactivación. En conferencia de prensa, autoridades de la delegación Cuauhtémoc y comerciantes del lugar anunciaron que con el propósito de acercar a la gente nuevamente a Garibaldi, decidieron de manera conjunta romper con el esquema tradicional de realizar un evento en dicho lugar. Por lo anterior, anunciaron la primera feria del mariachi Garibaldi, lienzo, magia y color con sabor, que se realizará los días 14 y 15 de marzo en la explanada de la delegación Cuauhtémoc. Es una invitación también a través de esta feria, porque estamos rompiendo un esquema. Ahora estamos haciendo que Garibaldi salga de aquí, salga con su comida, salga con la música, con la artesanía, con la música de los compañeros norteños, con la música de los jarochos, con la música del mariachi. Salga a la calle, salga toda la delegación Cuauhtémoc, primeramente en la explanada, pero después en diferentes plazas de la demarcación, para ir y decirle a la gente, aquí están los músicos, aquí en esta feria te puedes encontrar un grupo de mariachi, un grupo de norteño, pero también puedes disfrutar de un platillo de birria, de un platillo de pozole, o comprar un gabán de los artesanos de Garibaldi. Y ahí está el rompimiento que estamos haciendo. Posteriormente, la primera feria del mariachi Garibaldi, lienzo de magia y color con sabor, será itinerante por lo que se llevará a distintas colonias de la demarcación. Con imágenes de Víctor Hugo López, Araceli Rivera, Notimex.